Tengo que agradecerle a Dios que te conocí Justo cuando todo en mí se tornaba gris En tus ojos el amor que necesitaba y corrí Detrás de ti, detrás de ti Ese día con anillo en mano te pregunté Si querías ver a mi lado cada amanecer El tiempo fue confirmando que lo nuestro era de Dios Y dijiste sí, y dijiste sí Mi princesa, compañera Cada día de amar ha valido la pena Con sus dichas, con sus pruebas A tu lado es que nacen mil cosas nuevas cada día Me enamoro más de ti Mi princesa, compañera Cada día de amar ha valido la pena Con sus dichas, con sus pruebas A tu lado es que nacen mil cosas nuevas cada día Me enamoro más de ti Mi princesa Ese día con anillo en mano te pregunté Si querías ver a mi lado cada amanecer Si querías ver a mi lado cada amanecer Cada día de amar ha valido la pena Cada día de amar ha valido la pena Con sus dichas, con sus pruebas A tu lado es que nacen mil cosas nuevas cada día Me enamoro más de ti Es mi bendición Es mi bendición amarte así Es mi bendición amarte así El hombre que soy, lo soy por ti Mi princesa, compañera Mi princesa, compañera Cada día de amar ha valido la pena Con sus dichas, con sus pruebas Tu lado es que nacen mil cosas nuevas cada día Me enamoro más de ti Cada día Me enamoro más de ti Me enamoro más de ti Yo también me enamoro más de ti Incluso